En el primer cotejo escolar, los locales despacharon a sus rivales por la vía rápida, al mandarlos a la lona en seis entradas con pizarra de 11 carreras por una. Junior Villavicencio, que ponchó a 13, sumó la tercera sonrisa sin reveses desde el box. Los visitantes igualaron la serie tras imponerse en cerrado pleito de 7 a 6, pero ya en el de la Dios, los cienfuegueros ganaron 7 por 4 para asegurar el compromiso particular. Adriano Nodal se llevó las palmas, Álvaro Pérez salía por la puerta estrecha y Christopher Sarria salvó, además de batear de 4-3. Ahora los escolares de cienfuegos exhiben balance de 7 satisfacciones y par de reveses. Otra parte, los juveniles de Jorge Concepción mejoraron con creces su posición, al pasar la escoba a Mayabeque con marcadores de 6 por 3, 8 por 4 y 5 por 3. Joel Visleyba, Michael Montiagudo y Ernesto Oliveira ganaron. William Cordero, Fran Delgado y Yaciel Couso perdieron y Fabián Martínez se apuntaba el salvamento en el tercer desafío. Con 5 y 4 marchan los nuestros, que jugaron en condición de visitantes. El próximo fin de semana, ambos planteles enfrentan a Matanzas. También del béisbol, el equipo cienfuegos cayó par de veces ante su similar de Santa Clara, actual campeón nacional, y terminó su aventura en las pequeñas ligas, evento que tuvo acciones en ocho estadios del país. En el primer choque, los cienfuegueros hicieron sudar el traje a los monarcas de Cuba, en desafío de altibajos, donde los locales vinieron de abajo, para inclinar la balanza a su favor a la hora de recoger los bates, con escobar de 14 carreras por 12. Ya a segunda hora, con excelente faena monticular del surdo Ángel Pérez y jonrones de Giancarlo Sarría y Junier Estrada, los anaranjados consiguieron fácil victoria de 13 por 3, para asegurar su presencia en los cuartos de final de la justa. La próxima fase inicia el 18 de febrero, con series al mejor de tres partidos, doble juegos el sábado y sencillo el domingo de ser necesario. Los dos mejores elencos disputarán la gran final, pactada entre los días 4 y 5 de marzo. El equipo campeón representará a la mayor de las Antillas en la serie mundial, prevista para agosto de este año en la ciudad de Williamsburg, Estados Unidos. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias.